Estamos saludando a la racita Prima de Monterrey, la gente de Durango Zacatecas, Guanajuato Con este tema también inédito Se llama Me Voy a Arriesgar El sello de Elegante Récord Somos Conjunto Rienda Real Me dices que tenga cuidado Si pienso quererte a ti Que tienes una mala fama De traicionar a quien te ama Que no tienes compasión Que no te importa lastimar un corazón Me voy a arriesgar Quiero probar a quien saben tus besos Sentir tus manos, acariciar mi cuerpo Tan solo por tenerte una vez más Me voy a arriesgar Y puro Elegante Récord compare Con el Conjunto Rienda Real Pero me voy a arriesgar No pasa que un día me traiciones O tal vez un día me abandones Y termine borracho en cualquier bar Me voy a arriesgar Quiero probar a quien saben tus besos Sentir tus manos, acariciar mi cuerpo Tan solo por tenerte una vez más Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Te severo Y forma que una vez más Y ya no me voy a arriesgar